Este libro viejo que pueden ver acá, que está comido por los insectos incluso, es mi diccionario de inglés, con el cual yo empecé a aprender a hablar inglés en el 1985, cuando yo tenía 14 años. Y aparte de eso, yo dibujaba mucho y quería experimentar haciendo caricaturas, es decir, dibujo animado. Y les voy a mostrar, por ejemplo, uno de mis primeros experimentos para hacer dibujo animado, con 14 años. Como a la escuela, el profesor trataba de explicarnos cómo la luna giraba alrededor de la Tierra. Pues yo cuadro a cuadro hice una pequeña animación, una pequeña animación en donde se podía ver acá al planeta Tierra. Claro está, en este caso sin los continentes, ni los mares, ni nada por el estilo. Y como la luna salía detrás del praia Tierra y le daba la vuelta. ¿Quieren ver la animación? Pues, ¡corre a película! Se puede ver. Incluso hasta proyecta una sombra. La Tierra girando alrededor de la luna, pero eso era otra animación de un camioncito. Creado por mí en el 1985 a mis 14 años. ¿Qué cosa es? Yo siempre he sido medio inquieto. ¿Alguno de ustedes ha creado alguna vez una animación? ¿Conocen a alguien que ya ha dibujado algo animado cuadro por cuadro? ¿Y que lo haya hecho a los 14 años? ¿A mediados de los 80? Gracias. Gracias.